Cómo desintoxicar el hígado con alimentos naturales. Si no tiene por lo menos un movimiento intestinal por día, usted es un buen candidato para una limpieza de hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes, verdaderamente milagroso, con más de 500 funciones. Participa en la inmunidad, en la digestión y desintoxicación del cuerpo, entre muchas otras funciones. Es el único órgano verdaderamente increíble en autoregenerarse al 100% cuando es dañada. Pero una de las funciones más importantes que tiene el hígado es la desintoxicación del organismo. El hígado se encarga de limpiar las toxinas que ingerimos a diario, los alimentos, medicamentos y desechos celulares que en cualquier sustancia puede causar daño. De modo que en el video de hoy voy a revelar 5 simples pasos para hacer una limpieza de hígado y desintoxicar su organismo de forma natural y efectiva. Quédese hasta el final del video y asegúrese de tomar nota de todo. 1. Limpie su dieta. Es importante entender de que para hacer una buena limpieza hepática es absolutamente necesario limpiar todas las toxinas que ingerimos durante el día. Es inútil hacer un plan de tratamiento sin solucionar la raíz del problema. Usted puede tomar todas las pastillas, vitaminas y suplementos que hay en el mercado y sabe que es una completa pérdida de dinero y de tiempo. Si no, cuida lo que está entrando en su boca. Hagamos una lista rápida de alimentos que se deben evitar. Alimentos procesados. Los alimentos procesados están llenos de colorantes, conservantes, productos químicos y aceites que son todos tóxicos para el cuerpo. Estos alimentos lo único que hacen es llenar de toxina a nuestro hígado y dificultar la desintoxicación. Así que manténgase alejado de estos alimentos procesados. Los alimentos empacados, los alimentos con harina, como pan, galletas, también productos precocinados o incluso las comidas rápidas. Aceites hidrogenados, también conocido como grasas trans. Estos tienen aceites y niveles altos de grasas saturadas. La estructura química de estos aceites hacen que sea muy difícil su digestión y afectan el correcto funcionamiento de los órganos y del cuerpo. Solo para que tengas una idea y para que sepas el consumo de aceite hidrogenados son, por ejemplo, aceite de maíz, aceite de canola, aceite de soya o soja, aceite de girasol y otros que aumentan dramáticamente el riesgo de enfermedades cardíacas en un 35% o más. Recomiendo que en lugar de consumir aceites hidrogenados, pueda usted consumir aceites sanos como el aceite de linaza, aceite de oliva y el aceite de coco mucho mejor. Número 2. Los jugos. Un componente muy importante de tener un hígado limpio son los vegetales que ayudan a desintoxicar el cuerpo. El problema con comer verduras o vegetales es que la cantidad normal no son adecuadas para hacer una buena limpieza hepática, a menos que obviamente que las exprimamos y extraigamos todos los ingredientes activos que tengan las verduras y los tomemos a diario. Bueno, lo que voy a hacer es que en este caso sean jugos con variedad de vegetales crudos. Las verduras ideales para una limpieza de hígado incluyen el apio, la selga, el brócoli, el repollo y mezclado puede ser con zanahorias, pepinos, espinacas. Puede intentar mezclar todos estos vegetales como usted desee e incluso puede experimentar con los sabores favoritos agregando arándanos, perejil, hierbabuena, menta y hacer un jugo más sabroso. Otro componente muy importante de esta receta es el jengibre que puede agregarse en pequeñas cantidades en estos jugos para darle un mayor efecto de limpieza del hígado. Y no olvidemos que el jugo de pomelo también es importante para una limpieza del hígado. Número 3. Los enemas de café. No sé si ya lo saben pero los enemas de café se han utilizado durante décadas para hacer una limpieza hepática. Uno de los pioneros con los enemas de café fue el Dr. Jim Under que los usaba para curar el cáncer junto con su plan nutricional. Los enemas de café solían ser parte del tratamiento médico convencional hasta la década de los 80. Lo que hace estos enemas es aliviar el estreñimiento, reducir la fatiga y ayudar con la limpieza. Este método consiste en comprar café orgánico, mezclar dos cucharadas de café molido con tres tazas de agua filtrada en una olla. Hervirlo por 10 minutos, esperar a que enfríe hasta llegar a la temperatura corporal. Asegurarse de colar esta mezcla con una estampilla antes de aplicarse. Luego de eso, retener la mezcla en el colon por lo menos de 10 a 15 minutos para después evacuarlo en el baño. Esto tiene un efecto estimulante que aumenta el flujo de bilis y ayuda a que el hígado se ponga en marcha a desintoxicar. También acelera la producción de glutatión en el hígado, que es un compuesto de limpieza que ayuda a limpiar la acumulación de toxinas que se han acumulado durante los años. Número 4. Suplementos. Los suplementos también son muy importantes y en algunos casos son cruciales para una limpieza buena del hígado. Algunos de estos son cardomariano. Esta hierba es considerada la reina de las hierbas, ideal para una limpieza de hígado. El cardomariano ayuda a eliminar la acumulación de medicamentos, metales pesados y la toxicidad que se ha acumulado durante el tiempo, como también la toxicidad del alcohol, incluso contaminantes ambientales. Y por si fuera poco, el cardomariano también ayuda a reducir los efectos negativos al hígado después de la quimioterapia o radioterapia de un tratamiento contra el cáncer. Número 5. La cúrcuma. Esta raíz es excelente para mejorar la función hepática, pero también se usa para reducir el dolor articular. Ayuda a la digestión y restaura el equilibrio del azúcar en la sangre. E incluso se usa como un tratamiento antidepresivo, un excelente remedio natural. Número 6. Raíz de diente de león. La raíz de diente de león tiene efectos diuréticos que ayuda al hígado a eliminar sus toxinas de manera rápida. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, equilibrando los niveles de azúcar en la sangre. Alivia la acidez y además mejora la digestión. Les sugiero tomar una fórmula que contenga estos tres ingredientes para lograr un mejor efecto. No hay nada mejor que eso. Número 5. Alimentos que debes consumir con regularidad. Como dije anteriormente, es extremadamente importante priorizar todos los alimentos que puedan eliminar toxinas del hígado a diario. Entonces recuerde que una buena limpieza hepática también incluye proteger al hígado de toxinas que puede ingresar en el torrente sanguíneo a través de la digestión. Algunos alimentos que recomiendo tomar diariamente son alimentos fermentados que contengan probióticos. Agregar probióticos a la dieta es muy importante para la limpieza del colon y el hígado. Puede tomar suplementos o comer alimentos ricos en probióticos, como por ejemplo el yogur kimchi, los pepinillos y otros alimentos fermentados. Los probióticos introducen bacterias buenas en el intestino. Con la ayuda de la fibra se convierte en un poderoso aliado digestivo, disminuyendo así la inflamación y promoviendo las visitas regulares al baño, dicho sea de paso. Vinagre de sidra de manzana. También se considera un probiótico y se incluyen las limpiezas de las enzimas y los ácidos contenidos en el vinagre de sidra de manzana. Suprimen las bacterias dañinas. Semillas de lino y chía. Estas semillas son fuentes increíbles de grasas esenciales que están llenas de omega 3. También tienen un efecto antiinflamatorio y obviamente reducen la inflamación del hígado y el colon. Fibra. La fibra es material vegetal que no puede ser degradado por enzimas digestivas. Ayuda a limpiar el colon y por lo tanto también el hígado. Y por este motivo también ayuda a motivar los movimientos regulares intestinales. Ha recomido consumir algo de fibra en cada comida para que se distribuya la ingesta a lo largo del día, asegurándose así de que todo el sistema digestivo tenga material para desechar los alimentos altos en fibra que incluyen la harina de avena, la verdura de hojas verdes, la legumbre y las frutas muy importante. Comparte con tus grupos, amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tienes alguna pregunta o duda deja tu comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.